Hoy en la Historia Patria 25 de junio 1857 Durante el siglo XIX, el patrón oro era un sistema monetario que establecía el valor de la moneda de un país con relación a la cantidad de oro que éste poseía. Así, la cantidad de dinero circulante estaba justificado por la cantidad de oro custodiado en las reservas existentes en los bancos. En Costa Rica, el Estado fijaba el valor de la moneda de acuerdo con el patrón oro vigente en Inglaterra por la exportación cafetalera, pero no habían bancos hasta 1857. En un día como hoy, el presidente Juan Rafael Mora publicó la ley de creación del Banco Nacional de Costa Rica creado con capital mixto, público y privado, como banca de desarrollo y casa de la moneda. El Banco Nacional fue cerrado al darse el golpe de estado de 1859.